Bienvenidos nuevamente a Panem. Hoy nos encontramos en un nuevo top, y esta vez nos encontramos en nuestro especial Halloween. Sí, sabemos que todavía no es 31 de octubre, pero como dicen, entre más pronto, mejor. Han habido muchísimos juegos de terror que han salido durante años, y a veces estudios deciden buscar algo nuevo, y deciden usar historias de terror reales para crear sus juegos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Interesante, ¿no? Pues hoy vamos a hablar sobre esos juegos más destacados de terror basados en hechos reales. Así que suscríbete y dale like para que no te salgan espíritus, zombies o abuelitas molestas. Y suscríbete para bailar salsa con aquel demonio. Ahora sí, comencemos. Collat Este videojuego es un indie de terror, el cual se basa en los hechos reales que fueron llevados a cabo en el llamado Pico de la Muerte, en el que cierta cantidad de exploradores perdieron la vida en una horrible expedición con los Urales. Varios cuerpos nunca se llegaron a encontrar, y durante varios años esta historia se ha inundado de múltiples teorías del incidente. Collat simplemente es una teoría más, y tomamos el papel de un investigador que acudió al lugar años después de las muertes, para intentar arrojar algo hacia la luz sobre un caso que da mucho de qué hablar el día de hoy. Dentro del modo historia del juego, abundan hechos relacionados con espíritus y fenómenos paranormales, tratando de arrojar alguna respuesta sobre cuál fue el perpetrador del macabro asesinato. Project Zero Ok, llegando a la realidad sobre la jugabilidad de ir derrotando a los fantasmas con una cámara, diciendo sonrían, y que salgan corriendo no es muy aterradora ni real. Pero el clásico de terror está realmente basado en una historia real, ya que la historia del juego se lleva a cabo en una propiedad llamada La Mansión y Muro, la cual ésta existió en la vida real. Además de que hay seres, espíritus y elementos sobrenaturales de las leyendas urbanas japonesas, además de que varios ritos satánicos y demás están basados en hechos reales. Las complejas tramas de Project Zero, perturbadoras, fatalistas y reconocibles por su tono pesimista y melancólico, giran alrededor de villas y ciudades malditas, presencias espectrales y oscuros ritos sintoístas que involucran sangrientos sacrificios humanos. The Dawn of Light En este juego tomamos el papel de una mujer llamada Renée, la cual ha vuelto al manicomio en el que estuvo ingresada en su niñez, creo, el cual irá reviviendo poco a poco su pasado, mientras que descubre secretos de esta propiedad, y nos dejamos llevar por su historia. El manicomio donde se lleva a cabo es real, ya que está basado fielmente en el psiquiátrico Volterra de la Toscana, que es igual de horrible que la del juego. Para que te hagas una idea de cómo era, solo había dos retretes para cada 200 pacientes. Stairs Un periodista autónomo que revisa una fábrica abandonada en busca de pistas o hallazgos de tres personas que desaparecieron misteriosamente, y sí, es una mala señal, ya que se enfrentan a bichos raros, monstruos, aunque la verdad escasean, pero es un juego de terror psicológico que irás descubriendo lugares terroríficos, y te guiarás mediante el miedo y el valor. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la vida real? Pues es que esta historia tiene varias historias de terror reales entrelazadas, con un toque de trasfondo real y algo de ficción. Qué original, la aventura principal de la trama. Es como cocinar, exactamente colocas muchas cositas y sale una cosa, o sea, matemáticas, güey. Never Ending Nightmares El creador de Never Ending Nightmares reconoció en su momento que su mayor inspiración para elaborar este videojuego fueron sus propios problemas mentales. En el título encarnamos a Thomas, un joven que se despierta cada noche para acabar comprobando que sigue soñando. A medida que avanza el juego, las capas oníricas son más y más retorcidas, y aunque evidentemente nada de todo es real, se trata de un retrato de lo que tuvo que vivir en su momento de creador de la obra, que la desarrolló como forma de concienzar sobre las incomprendidas enfermedades mentales como el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión en una entrevista. Declaró que estaba tratando de crear ese sentimiento de tristeza y desesperanza, sin duda algo que reflejó muy bien. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y darle like. Tienes nuestras redes sociales en la descripción. Cualquier idea o consejo, puedes dejárnoslo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente Halloween. Adiós.